¡Aplausos! ¡Aplausos! Llegó Periñón, mi señor, con la tradición Y a fin de alegrino para todo el baileador Cáscara con afín que don Periñón Cáscara con afín que Periñón Llegó Periñón, mi señor, con la tradición Cáscara con afín que don Periñón Cáscara no brinca clave, que precisa, sí señor Cáscara no brinca clave, que precisa, sí señor Vaya, excusas y motivos con respeto al bailador Cáscara con afín que don Periñón Cáscara con afín que don Periñón Por respeto al bailador Cáscara con afín que don Periñón Esto no tiene complicación, es simple para disfrutar Cáscara con afín que te digo que Cáscara con afín que Cáscara con afín que Cáscara con afín que Cáscara con afín que Los honом que traigo es pa' gozarlo sí señor Cáscara con afín que ¡Bravo! 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 Bailador de hoy yo construí Bailador, bailador, bailador 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 La bandas volando Acá se le ha gozado Oh, blanco Oh, blanco Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Abrazo